El cohete Starship, considerado el más grande del mundo, explotó el jueves pocos minutos después de despegar de una plataforma en el sur de Texas, Estados Unidos. La gigantesca nave despegó con éxito a las 8.33 hora local desde Starbase, la base espacial de SpaceX en Boca Chica. Estaba previsto que el propulsor se separara de la cápsula Starship tres minutos después del lanzamiento, pero la separación no se produjo y el cohete explotó. Pese a la explosión, el propietario de SpaceX, Elon Musk, felicitó a los equipos de la compañía en Twitter por un emocionante lanzamiento de prueba y agregó que quedaron muchas enseñanzas para el próximo lanzamiento en unos meses. Starship es una nave espacial de 120 metros de altura diseñada para transportar hasta 100 personas y más de un centenar de toneladas de carga. Pero su verdadera innovación es que debe ser totalmente reutilizable. La nave y su propulsor, Super Heavy, nunca habían volado juntos. El vuelo del jueves buscaba evaluar su rendimiento en configuración completa. La agencia espacial estadounidense NASA ha elegido Starship para transportar astronautas a la Luna por primera vez desde que finalizó el programa Apolo en 1972. Esa misión, conocida como Artemis III, está prevista para fines de 2025.